¿Qué es el abordaje de la cirugía de prótesis de cadera? Por lo tanto el paciente a las 2-3 semanas ya está haciendo una vida completamente normal sin necesidad de utilizar muletas. Este abordaje lo hemos realizado a alrededor de 200 pacientes con una satisfacción del 100% sin ningún problema quirúrgico con lo cual creo que es un avance técnico importante para la cirugía de esta cirugía. Realmente se trata de la vía clásica de Smith-Peterson salvo que se ha modificado el material para poder colocar una prótesis por dicha vía. Realmente estaría indicado en todos los pacientes salvo en algún tipo de paciente concreto con alguna displasia de cadera o lesión de glúteo medio en cuyo caso tendríamos que utilizar una de las vías lateral o posterior que se utilizan habitualmente. La verdad es que la mayoría de los pacientes están muy satisfechos sobre todo por empezar pronto a hacer su vida normal. Son muchos pacientes jóvenes y necesitan trabajar y esto les viene muy bien. Son muchos pacientes jóvenes y necesitan trabajar en el momento 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 en el